Música, esfuerzo, ganas y mucho trabajo físico es el día a día de estos jóvenes. Música, esfuerzo, ganas y mucho trabajo físico es el día a día de hoy. Música, esfuerzo, ganas y mucho trabajo físico es el día a día de hoy. Aquí a uno lo alejan de la droga, de muchos vicios. Música, esfuerzo, ganas y mucho trabajo físico. Aquí se siente compañerismo y como las reglas básicas del hip hop, amor, disciplina, todo lo demás, aquí lo hallado bien tranquilo. Estos artistas de la danza han encontrado en el breakdance una alternativa positiva para recrearse y hasta los más pequeños siguen sus pasos. Música, esfuerzo, ganas y mucho trabajo físico. Música, esfuerzo, ganas y mucho trabajo físico. Estos bailarines tienen las puertas abiertas de su grupo para todos los jóvenes que buscan ser parte de una alternativa positiva para la sociedad. Max Villalta, Noticieros TCS. Música, esfuerzo, ganas y mucho trabajo físico. 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 Música, esfuerzo, ganas y mucho trabajo físico.